Este es el especial Copa América del Franco y Formador, un podcast producido por La Podcastera. Por la tercera fecha del Grupo C, Uruguay le ganó 1 a 0 a Chile con gol de Edinson Cavani y de esta manera clasificó como primera en su grupo. En otro partido, Ecuador y Japón empataron 1 a 1. El primer tanto japonés lo hizo Nakajima, mientras que Ángel Mena empató para los ecuatorianos. Este resultado favoreció a la selección paraguaya, que clasifica como mejor tercero. Ahora, Paraguay va a enfrentar en cuartos de final a Brasil. Esto va a ser el jueves 27 de junio a las 21.30 hora local. Colombia-Chile el viernes en Sao Paulo, Venezuela-Argentina también el viernes en Río de Janeiro. Uruguay va a enfrentar a Perú el sábado 29 en Salvador. La tabla en el Grupo C quedó de la siguiente manera. Uruguay con 7, Chile con 6, Japón con 2 y Ecuador con 1 punto. Muy bien, hay más noticias. Pero antes, una rápida pausa para agradecer a nuestro sponsor de hoy. Alentá, apóstá, gana al doble. Durante la Copa América vas a poder apostar online por Paraguay como campeón y así duplicar tus ganancias si el combinado guaraní logra coronarse. Es muy sencillo, te explico cómo. Ingresás a tu cuenta online o te creás una desde el celular o computadora y haces una apuesta simple por Paraguay campeón de América. Las recargas de cuentas se pueden realizar a través de Tigo Money, llamando al call center de Apostala o visitando las más de 200 sucursales de la marca en todo el país. La página web es www.aposta.la. De esta manera, alentá, apóstá, gana el doble. Ahora más información. Y la Federación Peruana de Fútbol, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció la desconvocatoria de Jefferson Farfán por una lesión que contrajo en el duelo frente a Brasil el último encuentro por el Grupo A de esta Copa América. El panorama obliga a que Ricardo Gareca varíe su sistema. El resto de los jugadores, incluidos Paolo Guerrero, André Carrillo, Edison Flores, entre otros, ya trabajan con normalidad y lo hicieron de nuevo este lunes en una práctica que fue abierta a la prensa. Por otra parte, en Colombia, David Ospina volverá esta semana a Brasil para reintegrarse a la concentración de Colombia que se prepara para su partido de cuartos. El arquero del Arsenal no había sido parte de la tercera jornada del campeonato por un viaje relámpago a su país. Hay que tener en cuenta que David Ospina, internacional con la selección de Colombia, recibió el permiso del comando técnico para poder visitar a su padre que se encuentra delicado de salud. La hermana del portero no precisó la fecha de retorno a la selección, pero aseguró que estará en el partido de cuartos de final de la Copa América. Y más allá de los puntos que han significado las tres victorias en la Copa América y las buenas sensaciones del equipo colombiano para el proyecto mundialista, el buen pasar que tiene la selección Colombia le ha permitido escalar posiciones en el ranking FIFA a pasos agigantados. Según reveló el reconocido estadístico Mr. Chip, Colombia ahora es séptimo en el escalafón de selecciones masculinas de FIFA, sobrepasando equipos como Uruguay, España, Alemania y Argentina, que también se encuentran en la Copa América y en eliminatorias para la Eurocopa respectivamente. Oficialmente FIFA no reveló el ranking debido a que lo hace mensualmente, pero seguro cuando lo publique estarán las buenas noticias para el combinado cafetero si mantiene su curva de rendimiento ascendente en la Copa América, donde ya aguarda su partido de cuartos de final del próximo viernes. Te recuerdo que el especial Copa América del Franco Informador está todos los días hasta el 7 de julio, con datos interesantes, novedades y detalles para que puedas vibrar con la competencia de selecciones más antigua del mundo. ¡Gracias!